¡Muy buenas noches para toda la gente del Calentón de Herrera! Una vez más, señores, transmitiendo por Neutral Radio FM, como todos los jueves, señores, llevando contenido, trayendo figuras importantes de Santo Domingo Oeste, también personalidades a nuestro programa del Calentón de Herrera. Bueno, señores, antes de comenzar con nuestro invitado, señores, yo quiero mandarle a estos jóvenes urbanos que comienzan su carrera artística y se comprometen con lo que es la plataforma del Calentón de Herrera y también de muchas plataformas también. Bien, si usted entiende que no es responsable, que usted está jugando con su proyecto musical, ¿cómo usted hace el chamaquito RD? Que lo vemos, que está joseando, que lo vemos joseando, le comunico con él, ¿qué es lo que? No, líder, póngame una dieta, le pusimos mal guay, si le pusimos cinco mil pesos para ayudarlo, porque vemos que el chamaquito es lo que es un joseador, hicimos el flyer. Ah, que se le presentó una vaina, después otra vez que se le presentó otra vaina, que ahora otra vez que se le presentó otra vaina. Tú estás joseando una colaboración con Joseta, ¿no es verdad? Joseta, ¿qué se llama, no es verdad? Joseta, el artista de Puerto Rico, el Lominio, Lominio, ¿no es? Joseta no se dice Lominio, ¿no es? Sí. Lominio, creo que es, Joseta, el Lominio, ¿no es verdad? Sí. El Lominio, viene tú, agárrate, le acercas, te da el break para que tú le cantes rapé, tú subes ese video, te va a virar. Uno lo ve, te quiere apoyar y tú lo que estás de sinvergüenza, faltándole entre vidas. Tú eres responsable. Si yo soy Joseta, no te apoyo, y ojalá que Joseta vea este video, por lo responsable que tú eres. Que de que ustedes tienen un zonedito, que ustedes tienen que la gente, que Vaina lo vio, que Rochi lo vio y que Vaina lo vio, quieren de una vez que estés sí. Irresponsable. Atentamente el calentón de Herrera. Y si no te aparece el jueves aquí el programa, te voy a poner un abogado también para que me voy a mi cuarto, que no fue dado. Que bastante yo joseo para buscarme Michelito. Así que discúlpenme, ministro, por entrar en su entrevista de esa manera. Así que, señora, vamos a recibir con un fuerte aplauso un joven emprendedor, un joven que tiene varios tiempos ya, no voy a decir varios años, para que no sea que es muy viejo en esto, pero ya tiene un tiempo largo, en los platos, y viene desde Bayona, DJ Kiki Sánchez. Buenas noches, gracias por recibir, ahí está Xavier Activo. Xavier, dale la introducción, pregunta de una vez, que yo estoy quillado aquí. Hay tres golos suaves. Buenas noches. Como cada jueves, Kiki Sánchez. ¿De qué parte de Herrera tú eres? ¿Cómo te insertas? Tú eres DJ, ¿verdad que sí? Claro, manito. DJ artista, ¿eh? DJ artista, sí. Claro, tiene una vainita. Yo no sé, pero vamos a llegar ahí, dale para allá, dale para allá. ¿Cómo, cómo, cómo tú inicias? ¿Cuáles fueron tus inspiradores? Un pequeño resumen, para que la gente te conozca. No, mi gente, muchísimas gracias por la invitación, Calentón Herrera. Gracias, gracias. Un placer. Mi nombre es Kiki Sánchez, como todo el mundo me conoce. Eh, nada, vamos a entrar en materia de una vez, picante, fuego. Sí, sí, dale, dale. Aquí se llama Calentón de Herrera. Calentón de Herrera, sí. Antes de yo entrar, el tema mío, chamaquito, tienes que ponerte claro con el pana, porque está picante contigo. Claro. Chamaquito RD. Chamaquito RD. Tienes que ponerte activo con el loco mío, porque si no... No, lo vamos a demandar, lo vamos a demandar. ¿Cuál es mi cámara? Dale para allá, Kiki, dale para allá. Oye, ¿cómo comienza la carrera artística de Kiki Sánchez? No, ¿DJ o musical? Háralo. Mira, oye lo que pasa. Como sea, como sea, comienza, no te preocupes. Lo que pasa es que yo vengo de una familia que es musical. Mi tío, guitarrista, primo pianista. Ah, pues tú puedes hacer una banda ahí, tú puedes hacer una banda como los hermanos Rosario. Cuando nosotros, oye, cuando nosotros llegamos a la casa de mi abuela, eso de todo el mundo agarra una guitarra, el loco agarra una tambora y vamos a esto. Porque mi abuelo siempre me inculcó la música y tú sabes cómo es, bien picante. No, y ya profesionalmente, yo desde los nueve años, siete años, me ha gustado pila la música, lo que es el artistaje y ya en el 2019 yo incursioné en el mundo de DJ. ¿De DJ, ok? Sí, porque dije... ¿Te gustaban los platos? Sí, los hermanitos. Yo, boda de prima, boda, baby shower, yo era el que ponía mi música. Yo ponía mi karaoke, ponía mi pantalla y a romper. Pero ya, oficialmente, como DJ, 2019. ¿2019, ok? Como DJ, ¿eh? Como DJ. Entré a mi discoteca, tú sabes que eso es bar, y tirando pa'lante, ching a ching. ¿Y de qué zona tú eres? Bayona, Bayona pa'l mundo, así dijo... Tú sabes, la gente dura. La gente dura, Bayona. Entonces, en el 2019, cuando ya te decidiste entrar a lo que es como DJ, ¿cómo tú puedes conseguir tu plato? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo tú te tiraste a la discoteca? Tú sabes que estamos discutiendo en estos días, que mi amigo Xavier me dijo que... Adoni, ¿no es verdad? Sí, señor. No crees en él. Tú me dices que llegó hasta cobrar como... Adoni venía aquí, que lo ponían a tocar en las fiestas que hacían... El evento que hacían en Samaná. A cien dólares, cien dólares le daban a subir. Cien dólares. Cien dólares, cien dólares. Cien dólares, a todo el mundo. Por ejemplo, a que mate, al potro, a que los tigres, a que los ponían a tocar. Mira... Como todo artista, como todas las personas, todos comienzan por un poco. Por abajo. Por abajo, sí. Yo, manito, te digo, la primera discoteca que yo toqué, no voy a mencionar nombres, fue en Buenos Aires. Buenos Aires. Pero tú tuviste que decirle, ¿no? No, no, no. Mira, yo le doy gracias a Dios que yo soy un joven que tengo buena vibra. Yo soy un alma de Dios, yo soy un pan. Yo, un pana, llegó, yo estaba en la peluquería, me estaba recortando, hermanito, yo tenía unos platicos chiquitos, unos neumas, me los vendió mi hermanito, David, mío personal. David. Ese es malo ese. ¿Quién? ¿Quién? Ese. Oye. Sé que mandaron bucay picado ya, mandaron un saco. Me vendió mi platico, yo, gracias a Dios, comencé a apoyar mi plato, ya a mí nadie me enseñó a tocar. Yo. Tú mismo. Yo mismo. Tu decisión propia, ¿eh? Eso se llama decisión propia. Oye, ahora, de que me di un par de truquitos, ya eso son otra cosa. Ya otra cosa. Pero dije, 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 vamos a esto, Michael Bosch. Mira, alguien me dijo, esto es aquí, no, 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 no. Yo rompí. La primera vez que tú subiste, ¿cómo tú te sentiste? Muchacho, tú sabes, el promotor me dijo, pon tal cosa. Y yo me llevaba de lo que él me decía. Ahora va el otro género, va el otro género y yo, ok, aquí está. Un saludito para mi hermano especial, Cristian Bromo, le agradezco mucho mi carrera. Ese chamaquito me puso bien. Primera discoteca ahí en Buenos Aires, me dio la oportunidad y después de ahí dio y abrió la puerta. Y gracias a Dios estamos aquí. Quique Sánchez, la beta del pantano. En Bayona, en Bayona y ya en parte de Herrera, hemos visto que tú has hecho algunos eventos con Artista Nuevo Talento y Artista Apegado. Cuéntanos un poco de ese proyecto que tuviste en diciembre. Mira, ese proyecto le damos gracias a Dios porque el público nos dio buena aceptación. Aceptación, perdón. Tuvimos en Las Caobas, en el Techo de la Caoba, con el evento de Herrera DJ Feds, de la mano de Leveling Entertainment. Ok. Y tuvimos cuatro DJs demostrando todo el talento de Herrera, claro está. Y llevamos dos artistas invitados. Y gracias a Dios se nos dio bien. Posiblemente este año, 2023, tengamos otro evento. Ok. Que vamos a hablar más adelante. No, está bien, está bien. Pero con artistas que de verdad tengan la responsabilidad y el deseo de echar para adelante. No, y que no se la privan. Porque mira, tú hiciste el evento ahí en la Rogelio Rosel. Sí. Y vi demasiado artista. Ya bajé y ya me voy. Sí, sí. Ya me miraron a la cámara. Ustedes todavía no son nadie. Nosotros debemos tener un apoyo mutuo. Usted me ayuda a mí, yo lo ayudo a usted. Claro. Calentón hace un esfuerzo para usted llevarlo ahí. Y todo eso no vale a nosotros. Entonces usted tiene que bajarle dos. Y dejar que uno lo apoye. Porque ustedes no tienen la pan para prendía. El que la tiene rocha ahora mismo. Que el líder siempre ha hablado de eso. Que cada vez que su actividad ellos agarran y se van. Sí. Se van. Entonces líder. Ese evento cuando usted lo vaya a hacer de nuevo. El que se fue no lo invita. No. No, no, no. Es así. Es así. ¿Quién sabe que no lo va a invitar? Porque recuérdate que estábamos hablando de que íbamos a hacer un evento. Sí. Sí. En marzo ahora. Sí. Y estamos esperando alguna noticia de los patrocinadores. Que todavía no me han confirmado si el evento se va a poder hacer. Quise subir algo. Tuve que borrar nuevamente para atrás. Para que ellos me confirmen los patrocinadores. Si no, vamos a proponer el evento. ¿Entiendes? Y lo vamos a hacer ya con gente responsable. Que puedan llevar. Que se queden ahí dentro del evento. Pero tú sabes que la entrevista con Kiki. 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 Te preguntaba sobre el asunto de Bayona. ¿Verdad? De la actividad que hiciste. ¿Cómo está Herrera? Tú personalmente que hay muchachos que se te acercan a ti a nivel de género urbano. Mira. Herrera tiene demasiado talento. Mucho talento. Pero así como tiene mucho talento, carece de disciplina. De disciplina. Lamentablemente hay que decir esto. Mucho talento, pero carecen de disciplina. Yo tengo un sin número de artistas. Que me tiran. Dale mi canción. Dale para arriba. Yo lo subo con el amor que tengo. Lo subo. Lo comparto. Le doy para allá. Oye. Mi lista de difusión. ¡Pap! Lo subo de una vez. ¿Por qué? Porque a mí me gusta apoyar. Pero disciplina. Como te hablé anteriormente. Tienen que bajarle dos a eso. Mucho talento. Mucha gente dura. Oye. Tú no sabes. Mucha gente dura. No voy a mencionar nombres porque. Sí. Pero hay mucha gente dura aquí. Que se están quedando con el movimiento. Y chin a chin nosotros lo vamos a lograr. Pero. No obstante a eso. Acuérdense. Que la disciplina va primero en todos los proyectos. Estoy buquillado loco con el artista. Estoy buquillado. 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 No están pagando. No están pagando la fiesta. La vaina. Ellos están pagando. Pero disciplina. Responsabilidad. Tú sabes cómo es. Que me lleguen temprano a los paris. Ya. Que usted todavía no está montado en las Lamborghini. No. Cuando usted está montado en una Lamborghini. En una. Y por qué será que se la vive así. La gente que puede. No, no, no. Porque es que se vive. Se vive en la vaina. La gente no se la vive líder. Líder. Es que pasa. Tienes que vivirse. Eso es. Es que tú no tienes. Es que tú no tienes nada para vivírtela. Tú estás joseando. Líder. Eso es parte. Lo sabe el artista. Que hay que vivirse ahí. Llega un momento que usted tiene que. Ponerte. Si no te la pones. Si no te la pones. Si no te la vives. Vivíte la otra cosa. Ahora. Que tú no eres responsable. Que tú estés llegando tarde. Que tú no eres un artista. De nombre. Tú tienes que ser. Tú no puedes vivírtela líder. Al pasillo. Usted no puede apoyar una gente. Que salió ayer. Hola. Pero hable con nombre. Porque usted está hablando con mi condición. No. Yo no tengo nombre con nombre. Que salió ayer. Hable con nombre. Que salió ayer. Y ya hoy. Que no. Que tiene que llegar. Y que no tarde. Lo hecho. No tiene un nombre. Pero hable. Tranquilo. No hable con nombre. Háblame. Entonces también tú. Tenías. Era. Era. Era artista. Cuéntame esa experiencia. Que pasó. Que dejaste el tema tuyo. No. Tira un poco. Un pedacito. De lo que tú. Tira un pedacito. El hombre de artista también. El hombre de DJ. Artista. Empresario. Y toda la vaina. Dale un ching. Dale un ching. Dale un ching. Ella a mí me llama. Y quiere que le quite toda la gana. Y dice que soy dueño de su cama. Ay de su cama. Yeah yeah. Disponible en YouTube. Llámame. Llámame. Ahí está. Sabiel. Sabiel que quiere. Sabiel quiere bloquearte. No quiere que tú. Tú te canta. El hombre está en eso. El hombre. Que es sorprendido. Tiene una voz. Tremenda. Pero que ha pasado. Que tú no ahadado. El paso. El paso. El paso. El paso. La bota. Lo que pasa es que estamos preparando un proyectico. Ok. El paso. Por ahí viene un reggaetón. Tranquilo. Pero ching a ching. La gallina se llena el buche. Tu crees que la salida tuya como artista. Que mucha gente no te conoce con esa. Con esa. Que tu cantas. tú crees que no se encontraron raro coño de DJ a músico no, espérate mira hay personas que se conviven de hacer cosas no lo digo por tu comentario te respeto mucho la pregunta que dijiste y respeto lo que tú me preguntaste que eso está hay mucha gente que se conviven de hacer cosas porque el otro vaya a pensar algo malo, diga a usted que quiere emprender un proyecto si usted lo siente de corazón póngalo en manos de Dios y dele para allá que nada es imposible en la voluntad de él ¿cómo ve? ¿cómo tú ve? ¿cómo está Bayona? hablo de Bayona ¿cómo está la calle de Bayona? ¿cómo está Bayona? dicen los que trabajan en la alcaldía que Bayona da un cambio del 100% sea usted jurado que es de allá yo creo que hay una canción que dice ajá con un tapcito la basura la basura la basura se está pagando casi 27 millones de pesos en la escuela de basura no me diga que tiene problema la basura en el municipio de Santo Domingo nosotros mismos nosotros mismos los que vivimos en Bayona tenemos que colaborar ¿cómo? claro tenemos que colaborar adonde dice el letrero no tire basura no tiremos basura ¿eloguación es parte de la suya? manito eso es una carencia que tenemos tanto porque yo sé que la alcaldía los camiones lo tiran tú sabes pero respeten a su espacio también entonces el plan que el plan que Francisco Peña que lo fundó de la gente eso no existe ya eso existe como ellos ellos están barriendo como a las 6 de la mañana hasta las 7 y media claro están barriendo pero hay mucha basura manito ese camión tirándolo hasta la hora hora pico tienen que manejarse y entonces iba a ayudar como está en la calle como un barrio la delincuencia lo hoyo hay que taparlo hay que decirlo hay que tapar lo hoyo para que uno nos arreglaron un content pero no queremos eso queremos que hagan más si porque si tú supieras que el ayuntamiento ha manejado mal contado más de 2.400 millones de pesos y que nosotros yo personalmente no he visto ni la primera acera nueva en Bayona que se ha hecho te menciono Bayona porque recuérdate que cuando tú entabas Bayona de Manu Guayabo ¿no verdad? a salir hasta allá tuve la acera podrida la zanja podrida entonces tú dices bueno se ha manejado más de 2.400 millones de pesos ¿en qué se ha invertido? en la basura entonces si se están invirtiendo en la basura entonces hay basura como quiera se está pagando más de 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 27 millones de pesos mensuales si tú no lo sabías de basura y es verdad que nadie va a llegar a un síndico que vaya a ser un plan estratégico claro que va a llegar el síndico nosotros por eso está aquí no se rata el alcalde que necesita Santo Domingo Oeste para que Santo Domingo Oeste pueda brillar aquí no se rata nosotros muy mal educados nos robaron la luz la luz nos hicieron pagar pero la luz claro pero ahora hay que hacer un plan pero el mundo paga su basura pero que la recoja la basura porque es que si todo el mundo paga yo creo que este mundo debe pagar para que esté todo limpio pero es que nadie quiere pagar porque se le embolsilla si se embolsilla 2.400 millones mira lamentablemente lamentablemente el municipio Santo Domingo Oeste con el perdón de mis amigos el municipio fue mal acostumbrado ¿no verdad? sí a que el que pagaba quien quería fue acostumbrado así más de 18 años no me da miedo decirlo ¿no verdad? sí y lamentablemente a la gente no le gusta pagar la basura porque ya están acostumbrados a que si tú quieras pagar Francisco decía no le apague nada ¿me entiendes? esto es tu costumbre el municipio ya cuando tú entras a una gestión como esta no quieren seguir educando el municipio porque el municipio debe de pagar la basura porque ya lamentablemente la gente grande la gente no quiere coger con gente grande no quiere coger estrés la gente como quiera eso no te pone en cicla a ti tú no pagas la basura debe de ver igual que así la luz igual que el agua igual que el cable igual que el teléfono debe de ver una responsabilidad del municipio ¿no es verdad? de que si usted se anota y usted no paga esa basura usted va a caer en cicla el ayuntamiento tiene que crear proyectos de que eso funcione porque ahora otra cosa a veces la basura te la llegan la tienen que pagar con la factura del agua hay muchos problemas en esa parte de la basura que lamentablemente si hablamos vamos a terminar la entrevista con nuestro invitado vamos a soltar el tema de la basura vamos a seguir con Kiki en la entrevista como es porque tenemos ya la abogada que está por ahí tenemos muchos temas muy interesantes con ella y vamos a aprovechar un poco más con Kiki aquí en el programa Kiki ¿cómo tú te ves ahora mismo ahora comenzando el año cuáles son los proyectos nuevos que tiene qué viene ahora de ti qué son los eventos que vamos a hablar de un evento más adelante pero me gustaría saber la proyección tuya ahora en el 2023 mira la proyección de Kiki Sánchez en el 2023 viene haciendo un giro de 365 ¿sabes por qué? porque como estamos hablando ahorita del tema urbano sí urbano poco a poco Kiki Sánchez se va a enfocar en su carrera musical y va a dejar de tocar menos música urbana y me voy a ir por la rama ¿tú sabes que la música electrónica es una rama mundial? la pelita la pelita ¿tú sabías eso verdad? música mundial en todos los países hay un ciclo que toca música electrónica claro DJ Tiesto oye manito ¿cómo sabes? tú estás activo no, ni de si estás activo y ahora en el 2022 la discoteca abrieron más su oído ya están poniendo unos cés música electrónica y que hay discotecas que van a poner eso aquí ya también no, no, no eso recuerda que 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 la pandemia se hacen unos paris de espiritas encendidos de mucho de mucho dinero líder más que lo hay titan y de eso claro claro oye algo oye en los paris de música electrónica tú conoces muchísima gente diferentes países ninguna discriminación de nadie diferente dato de vida oye mi hermano de la zona alta hasta la zona baja cuando no es lo mismo pero no es discriminando la música urbana no sino que quiero incursionar en otro camino ya yo tengo ya en la cuarentena que nos derrotó pero gracias a papá Dios por eso porque eso es un aprendizaje yo estuve tocando música electrónica y es una rama muy linda ok entonces te vas enfocado en esa parte me estoy recliándome un poco más para allá no dejo de tocar mi paris mañana tenemos un paris un cumpleaños en una villa el sábado tenemos otra villa pero está pegado mira pero pasame a buscar yo te acompaño el sábado el sábado ayudarte la mujer mía me dice llévame aunque sea a cargar los cables vamos a ti tú sabes que este programa es un poco corto de hora y tú sabes que nos gustaría seguir comentando contigo pero me gustaría que tienes tus redes sociales número de contrataciones que uno tiene que hacer esos jóvenes que quieren promocionar también su tema cómo pueden llegarte a ti cómo pueden inscribirte lo primero es que ustedes tienen que tirarme al íntegra arroba a Ian Quique Sánchez ahí van a encontrar todo lo que nosotros hacemos todo lo que nosotros tocamos le brindamos todos los posts que nosotros tiramos para contrataciones pueden llamarlo al 829 898 2244 y al otro número 809 317 4639 a los tigres míos que se están poniendo para esto dije anteriormente hay muchos panas que están tocando bien en Herrera en educación disciplina sigan haciendo música lo único que le tienen que bajar un ching ustedes saben no música plebe porque están poniendo pero hagan su música el género está demasiado evolucionario sale un nuevo talento hoy mañana sale otro pero sigan haciendo música manden la música por whatsapp que tenemos un grupo de dj que estamos trabajando para eso y ya ustedes saben que las consultaciones les pueden dar por ahí pero estamos trabajando con eso hayan Kike Sánchez un aplauso un aplauso a Kike Sánchez agradecerle por venir al programa el calentón de Herrera saben que es de su casa que cualquier proyecto que usted quiera emprender que quiera decir que esa mamá tiene que líder voy para allá usted aquí usted aquí necesita cita o anuncio o anuncio usted puede entrar por ahí y pararme aquí y sentarse y lo puedo hacer yo no así que estamos agradecidos señores vamos a pasar comercial regresamos con la abogada más picante del calentón de Herrera en breve con ella chico ... ... ¡Suscríbete!